Este TikToker lo perdió todo, menos las ganas de vivir. Emilio Betancourt es un inspirador influencer que es un referente para no rendirse, aunque la vida sea muy difícil y triste. Asimismo, demuestra que los problemas que tenemos no son problemas. El TikToker se ha convertido en un guerrero y un verdadero campeón. Yo tenía 13 años cuando de pronto un día estoy despertando y cuando me quiero bajar de la cama digo como que me duele la rodilla derecha, como que ouch. El problema está que a la mañana siguiente el dolor todavía estaba ahí. Y fue entonces cuando ya comenzamos a realizar estudios como mucho más profundos. A la edad de 13 años, Emilio fue diagnosticado con cáncer de huesos y desde entonces ha caminado un largo trayecto lleno de altos y bajos, de idas y venidas. Pero sobre todo, por más difícil que ha sido su destino, nunca se ha rendido y ha peleado como un verdadero ganador. Pese a los obstáculos, los ha vencido todos y ha encontrado la verdadera felicidad en su interior. Llevaba ya más de un mes con dolor y ya no podía correr, ya no podía jugar, ya ni siquiera iba a la escuela. Es más, yo ya estaba en muletas. De niño, Emilio era muy feliz y gozaba de una buena salud. Sin embargo, una vez un fuerte dolor atacó una de sus piernas y le diagnosticaron un tumor cancerígeno que lo llevó a estar mucho tiempo en silla de ruedas. Pese a que no podía movilizarse con normalidad, esta dificultad no fue impedimento para frenarse y no seguir viviendo, pues con esa misma condición se convirtió en un gran deportista de los Juegos Paralímpicos a sus 15 años. A los 16 años participó en su primera olimpiada y a los 17 años se convirtió en un maratonista profesional. Pero tristemente, a los 18 años perdió su pierna en la lucha con el cáncer. Eso provocó que le colocaran una prótesis de titanio. Pero todas esas barreras no fueron imposibles para continuar y su propósito en el mundo es muy grande. Gracias a su inspirativa vida, el influencer se convirtió en conferencista y ha llevado su situación a los oídos de todo el mundo. La verdad es que estoy muy cansado. Me siento muy cansado. Llevo muchas quimioterapias, muchas radioterapias, muchas cirugías. Y hay días como hoy, donde como cualquier ser humano, no encuentro fuerzas para salir adelante. Y hay días como hoy, donde lo voy a decir así como es, hay días donde te preguntas cuál es el sentido de la vida. Betancur afirma que ya es momento de despedirse de la tierra y encontrarse con Dios. Pues después de tantos años de lucha, ya se encuentra cansado. Y los médicos confirmaron que se agotaron todas las alternativas para su cáncer. Por este motivo, el creador de contenidos siente que su tiempo se está acabando. El cáncer ha vuelto, campeones, y creo que es mi momento de partir. Sin embargo, campeones, en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento. Y la verdad es que ya no tengo opciones de tratamiento. Lo que sí tengo es la mayor bendición a la que puede aspirar el hombre en su vida, que es aquella de conocer la paz antes de conocer la muerte. Pero su fe en Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Y pese a que se encuentra exhausto de sufrimiento, le ha entregado todo a Dios. Es el único que tiene la última palabra y todo lo que haga es perfecto. Y fue en Dios que encontré todas las respuestas. Y encontré más de lo que jamás había estado buscando. Sin importar que el tiktoker haya perdido casi la mitad de su vida, es feliz con todo lo que tiene. Cuenta con la fortuna de tener una maravillosa novia, Fernanda Niño, y una madre que han sido un apoyo fundamental y son las mujeres que cuidan de él en sus últimos momentos. Sin duda alguna, el tiktoker es un gran influenciador no solo en las redes sociales, sino en el mundo, pues tiene una fundación para niños que igualmente padecen de cáncer. El mayor sueño de Emilio Betancourt es ser padre. Es lo que más le pide a Dios que le regale vida para tener un hijo. Ahora el creador de contenidos vive su vida al máximo antes de partir. En sus redes sociales comparte sus hábitos en el gimnasio, hace muchas reflexiones y es una motivación para las personas que lo seguimos. Sin duda alguna, la fortaleza siempre se sobrepone ante la adversidad. Sabemos que Dios tiene el control de la vida de Emilio Betancourt. De hecho, es un gran milagro de vida.